Mi nombre es María Maciel, soy parte del equipo fundador de Uniendo Caminos. Trabajamos desde hace más de 14 años para que chicos, jóvenes y adultos puedan terminar la escuela y armar un proyecto personal propio a futuro. Estamos en cinco centros educativos. Los principales están en Villa 21-24, en el barrio Barracas. Después estamos en el barrio Santa Ana de Bulón, Colegiales, Saavedra y Villa 31 en Retiro, trabajando con madres para que terminen el primario. Con el dinero que Abasto Shopping tan generosamente nos va a brindar, lo que queremos es sostener nuestros centros. Acá nosotros trabajamos con 500 chicos que vienen todos los días después del colegio a trabajar y a ver todas las necesidades que tienen en relación a la escuela, sean de apoyo escolar o sean de alguna problemática que tienen ahí. Y también a participar de distintos espacios donde ellos se van encontrando las fortalezas y cosas que les gustan y a partir de ahí empiezan a pensarse en qué les gustaría hacer y qué proyectos quieren tener cuando terminan su secundario. Este espacio es muy importante porque en general en las zonas de alta vulnerabilidad social es difícil encontrarse con otros chicos donde también están estudiando y quieren tener un futuro diferente, con lo cual no es menor y es muy importante sostener estos espacios educativos no formales. Así que bueno, esperamos que puedan buscarnos, encontrarnos, porque la verdad que venimos con muchos años de trabajo y ojalá entre todos podamos seguir uniendo caminos.